En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos invocando el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Haciendo los ejercicios espirituales que San Ignacio de Loyola propone en los ejercicios suyos, en el cuadernillo de los ejercicios, después de examinar la conciencia, sagrario íntimo donde Dios habla al hombre, bueno, mujer, sagrario íntimo, por lo tanto, hemos de escuchar esa voz de Dios que habla al corazón, examinar la conciencia, dice él, meditar y contemplar, y añade, orar, vocal y mentalmente. Bueno, pues vamos a hablar de esta tercera parte, orar vocal y mentalmente. Después dice, y otras operaciones espirituales, insisto, entre las otras, la más importante son los sacramentos y particularmente la eucaristía. Bueno, pues, yo quisiera con esta intervención reivindicar la oración vocal, sin despreciar en absoluto, todo lo contrario, la oración mental, digamos que, pero saber que están ambas relacionadas. Y que la oración vocal en estos momentos que vivimos, cuando digo estos momentos me refiero a la invasión de todos los medios que nos acosan con imágenes, con ruidos, con palabras, con estímulos, pues eso de que decimos el espíritu del mal o el espíritu maligno del demonio y que se suma a nuestro propio pensamiento que ya muchas veces es ideologizado por ingeniería social, por todo lo que vemos y escuchamos y por todo lo que hacemos y o hacen. Y el espíritu del bien, saber abrirse camino entre eso, esa realidad selvática a veces, pues nos resulta difícil. Y algo que está, diríamos, al alcance de todas las personas es la oración vocal. Tanto es así que los que no sabían leer y, por tanto, no podían recitar los salmos, 150 salmos, se decía, que la, diríamos, la salmodia para los pobres que no sabían leer eran, pues, los 150 avemarías del rosario, ¿no? Es decir, es como desgranar las avemarías con el Padre nuestro, con la gloria, era como el salterio de los pobres, ¿no? La oración vocal a través de la contemplación de los misterios y lo que es, en este caso, la oración dominical y el avemaría y el gloria. Bueno, y con las letanías. Bueno, pues, yo digo que reivindicar. La oración por excelencia en la Sagrada Escritura es lo que llamamos la oración de bendición. Las veracot o la veracá. ¿De qué significa la oración de bendición? Por ejemplo, decimos, María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán. María reconoce la presencia de Dios porque ha mirado la humillación de su esclava, reconoce y devuelve con una alabanza. Proclama mi alma la grandeza. Esa es una oración que se llama macarios, es decir, es una bendición. Una veracá, una, si se hacen, diríamos, bendiciones por distintos motivos, una veracot, veracot. Bueno, pues la oración de bendición, cuando, porque nos ha visitado, decimos al principio de la liturgia de las horas, cuando recitamos el Salmo imitatorio, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El sol que nos ha venido desde el oriente, nos ha visitado y redimido. Y nosotros, porque nos ha visitado y nos ha redimido, le devolvemos con la alabanza, la bendición. Esa es la oración que atraviesa la mayor parte de los salmos. Los salmos a veces son simplemente de carácter histórico. Algunos son individuales, otros son, diríamos, hora todo el pueblo. Otras veces son de situaciones de enfermedad, de angustia, de persecución. Muchas de ellas son oraciones de bendición. ¿Qué tiene de especial la oración de bendición? Que hace una síntesis de todo. Primero, sabemos que Dios nos precede en todo, y de ahí viene la primera iniciativa. Venid, adoremos al Señor que nos ha visitado y redimido. Viene la iniciativa de Dios, viene el reconocimiento de esa visita de Dios, y esos son los acontecimientos de nuestra vida. Todos los acontecimientos son visita de Dios. Y nosotros le respondemos. ¿Y cómo le respondemos? Pues bien recitando oraciones. Todas las tradiciones, desde la judía hasta la estrictamente cristiana, pues ha tomado de las palabras de los salmos, de los himnos, es decir, algo que ha podido decir y que en muchos casos son simplemente oraciones de bendición. El esquema es Dios que viene, nosotros que le reconocemos, y le devolvemos su gracia, bendiciéndole, alabándole o suplicándole. Porque también hay personas que dicen, bueno, es que la oración de petición, la oración de intercesión, eso es menos que la oración de alabanza, de gratitud. No, 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 no hagamos esas distinciones o esas separaciones dialécticas, tan grandes. No, no, en el corazón de la alabanza está la súplica, en una oración de bendición. Lo que hace uno es reconocer la acción de Dios y su gracia benefactora, los dones recibidos, la acción salvadora, y entonces le devuelve con la bendición, la alabanza, y a la vez, en el corazón de la alabanza, introducimos la súplica. Lleva, Señor, adelante la obra que se empezaba ante nosotros. Lleva, Señor, hacia adelante la obra que se empezaba ante nosotros. Y eso es, diríamos, una oración de síntesis donde está a la vez la bendición, la alabanza, la súplica, la intercesión, el reconocimiento, la gratitud, etc. Bueno, nosotros hemos de aprender a vivir en la bendición, en la bendición. Y utilizar también para esta oración de bendición que devuelve a Dios todo el bien que nos ha dado se lo devolvemos, eso es la Eucaristía. La Eucaristía de todos los bienes que nos has dado, Señor, te presentamos este pan y este y uno que es un fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos para que por la acción santificadora de tu espíritu lo transformes en el cuerpo y en la sangre del Señor que nosotros te vamos a presentar como sacrificio agradable para recibir de ti la bendición y nosotros ponemos toda la Eucaristía que es la acción de gracias. Bueno, pues dentro de lo que es esa oración de bendición y lo que son las oraciones de bendición, en un momento determinado aparece, diríamos, más allá de lo que es el modo de orar que el Señor enseñó a sus discípulos, que es la oración dominical que llamamos el Padre Nuestro. Luego que la Iglesia, con las palabras mismas de la Escritura, de la Anunciación, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, nosotros le pedimos, ¿no?, pues que se acuerde de nosotros ahora y en la hora de la muerte, es decir, se confecciona, se realiza lo que llamamos la oración del Ave María, en un momento determinado se tiene la oración, diríamos, por excelencia, que es la glorificación de la Trinidad, con la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay un momento que la Iglesia recibe como un don la oración del Rosario. y el Rosario es un arma potente que para estos momentos en que a veces no tenemos tanto tiempo para poder dedicarnos con sosiego las cosas, en cualquier ocasión, bien estés cocinando, bien estés conduciendo, bien estés paseando, bien estés en un templo, bien estés en el bosque, donde sea, es un arma que le haremos a la mano continuamente, y yo lo digo porque en mi casa se rezaba el Rosario, de seminarista, pues a veces con dificultades rezábamos el Rosario porque las épocas a veces en la Iglesia también pueden ser más complicadas, pero rezábamos el Rosario si no era comunitariamente, al menos un grupito, rezábamos el Rosario, luego de sacerdote y no siempre ha sido vibrante en mi vida, pero en un momento determinado el Señor me lo pudo iluminar y desde entonces vivo el Rosario, los Rosarios a lo largo del día con una paz que diríamos, pues yo quisiera poder comunicar la bondad de que en este caso tiene esta oración potente que es el Rosario. Vayamos por partes a analizarlo, ¿no? ¿Qué tiene de especial el Rosario? Pues es un monumento de la oración porque tiene todos los elementos. Tiene, primero, vamos a decirlo así, para ir de más a menos, tiene la contemplación de los misterios. Esto que hemos hablado del modo de orar ignaciano, en el fondo nos quiere hacer meditar los misterios de la vida del Señor y para eso desarrolla todos y cada uno de los misterios, hace, diremos, en el cuadernillo de los ejercicios, pues va diseccionando las partes o de la Santísima Virgen María o una contemplación para alcanzar amor, es decir, aquellas cosas, bueno, pues esto está en el Rosario. En un momento determinado se distribuyeron, como los 150 salmos, en los misterios que eran misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos, ¿no? 50, 50 y 50, 150 salmos, las Ave Marías, ¿no? San Juan Pablo II añadió los misterios de luz, en este caso se añaden 50 Ave Marías más, pero van precedidas siempre de la contemplación. Esto puede ser momentos en que podamos rezar, incluso con un rosario dirigido podemos tener más tiempo o simplemente pararnos, decimos en contemplación de este misterio y anuncias el misterio y al menos pararte un momentito para llevar tu entendimiento y hacer memoria y poner la voluntad en aquello mismo que anuncia este misterio. Bueno, pues este elemento está en el Rosario, ¿no? La contemplación de los misterios. Misterio es la palabra que significa sacramento, misterio y sacramento es lo mismo, son realidades visibles, en este caso el niño que nace en Belén, que esconde una realidad invisible que es el Hijo de Dios, eso no se ve, o es el lenguaje de la samaritana respecto de un agua que vemos en el Pozo de Jacob que anuncia otra agua que no vemos que es el Espíritu Santo, son realidades mistéricas que son realidades visibles que esconden en profundidad una realidad de gracia invisible. Bueno, pues este elemento digo está en el Santo Rosario. ¿Cómo empezamos? A veces lo hacemos como cuando empezamos a orar, viene la liturgia a las horas, decimos Señor abre mis labios y hacemos este gesto sobre los labios, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza o buscamos el auxilio divino, Dios mío ven en mi auxilio, Señor apresúrate o date prisa en socorrerme, es decir, no le hacemos la oración al margen de Dios, sino que buscamos su asistencia, su ayuda, así empieza el Rosario, ¿no? de tal manera que invocamos al Señor e inmediatamente ponemos nuestra condición delante del Señor con el acto de contrición que llamamos el Señor mío Jesucristo, donde nos reconocemos necesitados de su perdón y recitamos Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre, redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa corazón haberos sorprendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado, distribuí la gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia, que me fuera impuesta, amén. Bueno, nos reconocemos delante del Señor necesitados, mendigos, pobres y acudimos a Él. Hemos dicho que abran nuestros labios, hemos dicho que vengan nuestro auxilio, hemos hecho este acto de condición e inmediatamente ya viene la contemplación de los misterios. Contemplamos los misterios gozosos, por ejemplo, primer misterio de la encarnación del Hijo de Dios o la Anunciación. Bueno, paramos un momento y consideramos y lo podemos hacer con el método ignaciano, situándonos allí en un momento en nuestra imaginación. Inmediatamente, ¿qué es lo que viene en el Rosario? Viene la oración por excelencia. Si miramos el Catecismo en la Iglesia Católica, la segunda parte, la última, de la cuarta, que es dedicada a la oración, la segunda parte de la cuarta, está toda ella dedicada al estudio y análisis del Padre Nuestro. Es la oración del Señor, es la más grande de todas, la que Él enseñó a sus discípulos y esto está en el Rosario. San Ignacio cuando acaba las meditaciones dice, y acaba el coloquio con un Padre Nuestro que tiene una invocación inicial, Padre Nuestro, nos sitúa en el ámbito eclesial de los hijos de Dios, familia, y después de esta invocación, pues las siete peticiones, las siete peticiones del Padre Nuestro, que es todo lo que necesitamos para situarnos en el ámbito de Dios y enderezar nuestros pasos en el camino de la salvación. La oración dominical, oración más excelente y esa meditada, pues, da de sí mucho fruto. Iniciamos la contemplación del misterio con un Padre Nuestro y a continuación las diez Ave Marías. Las diez Ave Marías, como he dicho antes, todas las Ave Marías están recogidas primero del anuncio del ángel, ¿no? Dios te salve, decimos nosotros, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Son palabras que están recogidas en el Evangelio de San Lucas o de la visitación a su prima Santa Isabel, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, es decir, son, diríamos, de extracción bíblica, totalmente, oramos con la palabra de Dios y después añadimos Santa María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, es lo que ha puesto la Iglesia. Por tanto, tenemos dos oraciones vocales excelentes, la oración dominical del Señor, el Padre Nuestro y la oración que sigue en continuación que es la del Ave María que, diríamos, nos dispone a tener la misma actitud de María para contemplar el misterio de la vida del Señor, ¿no? Con María a Jesús, con María a Jesús, y vamos nosotros recitando las Ave Marías para que tengan dos momentos, María, Dios te salve, María, decimos Dios te salve, decimos en español, la palabra original es Alégrate María, María, de tu vientre, Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María, Jesús, es lo que ponemos, no como, y esto, en nuestra vida, a veces atribulada, va generando internamente una tranquilidad de espíritu, es posible que no seamos del todo consciente y con eso no nos hemos de preocupar en absoluto, es decir, vamos conduciendo, estamos escuchando, rezamos el rosario, o vamos paseando con otro, o voy solo, o lo que sea, en algún momento, esa repetición de la oración vocal va sosegando mente y espíritu, va disponiendo nuestra atención de tal manera que podamos, si lo hacemos bien situados en la presencia de Dios, alcanzar un punto de verdadera comunión con el Señor a través de la Virgen María que nos lleva a Jesús. Bueno, pues este es el salterio de los pobres, diez de Marías, diez de Marías, hasta cincuenta, luego cambiamos, misterios dolorosos, cincuenta más, misterios gloriosos, cincuenta más, misterios de luz, cincuenta más, el salterio de los pobres, que concluyen cada decena en consideración de un misterio con, diríamos, la revelación completa, ¿no? Es lo más grande que puede decir un cristiano es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si nosotros, además, lo hacemos teniendo esta realidad del Rosario en nuestras manos, esto que no solo es, diríamos, no solo está entre los que seguimos a Jesucristo, lo veréis incluso en otras realidades de otras religiones, no desarrollado así con las cincuenta, pero así como, esto nos hace poner en punto que eso también fija y esto da paz, da sosiego, cosa que nos falta en cualquier momento. ¿No es lo que ha habido de una persona todo el día delante a una pantalla? Acosado, además, por aquellos que están esperando su rendimiento, de tal manera que no se equivoque en nada, que el rendimiento sea el mejor producto y después con exigencia para que el día del siguiente sea más. Esto produce un estado de verdadera inquietud, de ansiedad, a veces de cansancio, a veces de, ¿no? Esperando que en una pantalla no aparezcan cosas que no debían de aparecer, pero vamos, necesitamos momentos para salir de este mundo un poco extraño que se ha generado en torno a nosotros y tener el punto fijo y ir pasando cada uno de los granos, esto ayuda a sosegar el espíritu. Bueno, pues, dicho esto del Santo Rosario, contemplación de los misterios, la oración dominical, las diez Avemarías, 50, 50, 50, Salterio, 200 ahora, pues, son los salmos de los pobres, pero unidos a la más pobre de todas, que era la Virgen María, pobre de espíritu, que acoge la grandeza del Salvador. Y luego viene el modo más antiguo de orar, que es el litánico. La litanía tiene también otra virtualidad, que es que, en este caso, el modo antiguo de hacerlo era desde el diácono que iba anunciando los distintos aspectos y la asamblea, el pueblo, el grupo, respondía, te rogamos o llenos o ten piedad, es decir, es el modo, digamos, más antiguo de oración, en la medida en que nos faltan palabras para expresarnos y acudimos al Señor con la litanía, en este caso, habitualmente nosotros, la litanía de Loreto, la uretana, o la litanía de los santos, o la litanía del Salvador del Corazón de Jesús, es decir, tantos modos, pero este modo también es un modo en que es repetitivo y eso también tiene su importancia, ¿no? Vamos anunciando en este caso, pues desde la invocación primera a Dios y a la Santísima Trinidad hasta después ya todo lo que son distintos modos de dirigirnos a la Santísima Virgen María como Virgen, como Madre, como Creadora, como Reina, es decir, vamos desplegando el amor filial respecto a la Virgen María y respondemos, te rogamos o llenos, te rogamos o Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo o llenos, ese modo, ese antiquísimo y unido, diríamos, al anterior de ir pasando y desgranando el rosario con la mano, por eso, diríamos, produce la paz interior, ¿no? Habitualmente, solemos añadir al rosario, pues, intenciones particulares, ¿no? Uno en cada uno de los misterios o en el rosario en general, pues, por aquellas cosas que nos preocupan, pues, no sé, rezamos por una intención particular, porque alguien está enfermo y nos ha pedido esas oraciones o pedimos el bien de nuestro pueblo, el bien de la nación o bien pedimos el bien de la iglesia o alguna necesidad particular y al final del rosario con la oración conclusiva, después de las tres veces Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo, como hacemos en la Eucaristía, pues, ya ponemos otras intenciones, intenciones por el Santo Padre, por las almas del purgatorio y por necesidades concretas, por la patria, por los seminarios, nuestra diócesis, los azototes, las familias, los emigrantes, es decir, distintas intercesiones que podemos hacer. Bueno, pero esta es un arma potente que la tenemos al alcance de todos, todos los días, es decir, en la medida en que uno está ocupado, pues, bueno, pues, puede rezarlo en cualquier momento o, si tiene más tiempo, puede rezar varios, no sé, de tantos que rezan, no sólo los misterios gozosos o los del día que se distribuyen durante la semana, pues, sino que pueden rezar varios a lo largo del día. Bueno, pues esto es oración vocal, no hay que despreciarla, sino que va unidos en el esquema que hemos visto inicial de la oración de bendición, va poniendo como respuestas a las cosas buenas que el Señor nos ha dado a través de la obra salvadora de su Hijo y por medio de la intercesión de la Virgen María, le vamos poniendo delante de él nuestra respuesta a través de oraciones que ya han sido regaladas por el Señor, Padre Nuestro, han sido confeccionadas por la Iglesia, el Ave María y lo que significa la glorificación de la Trinidad y la intercesión de la Virgen María con la letanía. Bueno, pues, dentro de la oración vocal que nos pide San Ignacio, ¿no?, dice orar vocal y mentalmente, el rosario contiene también, como hemos dicho, la contemplación de los misterios, o sea, fijar el punto de las Ave Marías pasando las granitas del rosario en el punto que estamos considerando. Esto que puede resultar en cierto modo artificioso, no lo es. Si uno tiene, diríamos, un modo sencillo de hacer las cosas, no lo es y puede realizarse en cualquier momento. La liturgia, diríamos, oficial de la Iglesia, prolonga. La Eucaristía, Sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento singular y por excelencia el más importante, lo prolonga para también tener, como diríamos, una armadura a lo largo del día en lo que llamamos la liturgia de las horas, lo que antes llamamos el breviario. Esto tiene su origen, es decir, Jesús ha utilizado los salmos para orar, tanto es así que a lo largo de todas sus intervenciones, muchas veces, está citando los salmos o en el momento definitivo de la muerte muere recitando salmos y por lo tanto Jesús vivía de los salmos y esto en un momento determinado la Iglesia lo fue recibiendo, primero el salmo tiene una explicación que es la literal de cuando surge el salmo, después tiene una lectura cristológica como Jesús, como Cristo, rezo los salmos, luego tiene ya una interpretación alegórica más amplia que es como lo reza la Iglesia y como lo reza cada uno según la situación en la que se encuentra. En un momento determinado la Iglesia y particularmente a través del monacato occidental de San Benito de Nursia se organizó como un modo de enseñar a vivir y a relacionarse con Dios dentro de lo que es la regla de San Benito de Nursia organizó lo que llamamos la liturgia de las horas que la Iglesia ha sistematizado que son como una diríamos como un gran armazón que nos sitúa como empezar el día como empezar a trabajar como considerar momentos determinados a la vida del Señor sea el momento de su pasión sea el momento de la encarnación y después lo que significa la oración a la tarde después de todo el día la reconsideración de las cosas que hemos recibido de Dios con otro tipo de oración y el finalizar con completas. ¿Cómo se llaman estas oraciones que están para todos los fieles y para los grupos y para los sacerdotes la vida consagrada y para las familias? Es decir bueno pues la oración de la mañana la llamamos laudes que significa alabanza y siempre en las oraciones de laudes lo que diríamos ofrece la Iglesia particularmente los domingos están estructurados los salmos de tal manera que la obra que consideramos al principio del día es la obra de la creación y de la luz que son a la vez signo de la primera alianza la creación y después de la luz de la resurrección ya hemos pasado la noche comenzamos el día y entonces alabamos al Señor por la obra de la creación y oh Dios tú eres mi Dios decimos en uno de los salmos el domingo oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está siguiente de ti si ponemos el primer pensamiento en el Señor mi alma mi vida es como tierra reseca agostada sin agua decimos los laudes las oraciones de alabanza de la mañana que constan siempre de una oración inicial Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme o del salmo invitatorio como hemos dicho antes la oración de bendición Dios que nos visita como el sol que nace de lo alto dicho eso lo que hacemos es recitar tres salmos y después una pequeña lectura a la que le sigue el canto del benedictus bendito sea el Señor Dios de Israel que nos ha visitado y redimido y después unas preces es la oración de la mañana entonces como santificamos la mañana y hacemos nuestro ofrecimiento de obras siguiendo la liturgia de las horas con laudes las alabanzas cuando nos ponemos a trabajar en el monacato pues lo tenía muy claro estaba desde prima sexta nona etcétera eran oraciones para empezar a trabajar la comunidad se reunía la recitaban brevemente y se iban a trabajar o cada uno las aprendía y las recitaba en el lugar de trabajo santificar el trabajo no hacer nada al margen de Dios a la tarde cuando ya hemos reconsiderado todas las cosas viene una oración que exalta la obra de la redención es la oración de vísperas para darle gracias al Señor con María al principio hemos cantado salmo imitatorio y después el benedictus es decir lo hemos hecho como acto de visita del Señor por la creación y por la luz de la resurrección y ahora en las vísperas lo que hacemos es reconsiderar toda la obra de Dios respecto de nosotros y ponemos lo mismo en la misma estructura del audes pues Dios mío ven en mi auxilio Señor te prisa en socorrerme el himno después los tres salmos que recogen en el tercero himnos cristológicos fundamentalmente de San Pablo como en el principio textos del Antiguo Testamento como tercer salmo o tercer himno una pequeña lectura el canto del magnífica con María que es una oración de bendición y después ya las preces y con esto cerramos el día cuando ya nos vamos a retirar pues hay un salmo en el que se incluye hay una hora en una liturgia de las horas una hora que llamamos completas que incluye el momento este de examen de conciencia llamamos completas ya solo contiene un salmo o dos y tiene el momento de revisar todo lo que ocurre todo el día y después invocar al señor con una pequeña lectura y concluye con la antífona Mariana y luego dejamos otro tiempo que pueda ser para la noche o para cualquier día de cualquier momento del día que llamamos las vigilias o lo que se llama ahora oficio de lecturas que son también con tres salmos salmo imitatorio himno y lecturas de la Sagra Escritura y de los santos padres de los santos o del magisterio de la iglesia ¿qué significa esto? son oraciones vocales pero ¿cómo hablamos con el señor? la oración ¿cómo hablamos con el señor? bueno pues San Agustín decía que hablar con el señor y utilizar los salmos es coger sus mismas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para poder hablar con él con palabras adecuadas o sea descubrir los salmos es toda una sabiduría que viene ya desde antiguo del antiguo pueblo de Israel con Cristo la iglesia y nosotros normalmente los salmos han sido pensados para ser cantados yo como una confidencia así muy particular cuando estoy solo y no hay nadie a mi alrededor yo modo gregoriano canto los salmos porque me ayuda mucho más y va fijando en mi interior pues todo lo que voy diciendo ¿no? es decir lo puedo recitar pero no han sido pensados para ser leídos sino para ser recitados y para ser cantados ¿no? y es la oración misma de Jesús y es la oración misma de la iglesia y es la oración oficial claro he dicho que nos han puesto como un andamio que nos sostiene a lo largo del día para que todas las horas sean santificadas bueno resumen puede pensar alguien querido con el rosario con la santa misa la liturgia completa de las horas usted no nos deja tiempo para todas las demás cosas cada uno sabrá ministrarse cada uno sabrá donde está lo importante lo que es cierto es que la liturgia de las horas no se ha pensado solo para los monasterios ni se ha pensado solo para los cuerpos de canónicos en las catedrales ni solo para los sacerdotes ni solo para la vida consagrada esa es la oración de la iglesia y por tanto nos puede alcanzar a nosotros y como yo lo que pretendía en esta intervención era reivindicar la oración vocal detrás de ellas del Padre Nuestro y del Ave María detrás de la letanía que uno se dedicara a decir vamos a ver qué significa virgen prudente qué significa torre de marfil qué significa casa de oro los decimos pero uno puede tener detrás todo un conocimiento y haber estudiado un poquito qué significa cada una de las expresiones son de una riqueza extraordinaria como los salmos detrás de los salmos está toda nuestra vida toda no hay ninguna situación que no esté escrita en los salmos San Ambrosio eso lo decía continuamente recitar los salmos es llenarnos de las palabras que el Señor mismo ha inspirado para hablar bien a Dios la iglesia incluso nos lo pone en las lecturas de la celebración de la Santa Eucaristía de la Santa Misa como respuesta decimos primera lectura o lectura del primer libro de los reyes y después como respuesta creado un pequeño silencio viene una respuesta sálmica utilizamos los salmos para responder porque sólo Dios habla bien a Dios y por eso yo os invito a redescubrir el monumento que significa el Santo Rosario y la riqueza tesoro inmenso que supone la liturgia de las horas bueno pues como siempre concluimos diciendo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Santa María ruega por nosotros San Ignacio de Loyola ruega por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!